Está superando el mediocampo y está diciendo ya a su compañero que se cambie de lado. Solade, Solade se la juega de tres... Otra vez, Shisoko se equivoca pasando como para terminar este primer cuarto. Solade, otro triple. Perdón, en tercera posición el mismo ataque. Lanzamiento de tres... Que ha intentado... Solade, interior, canasta. Cáceres, Cáceres, 26. Almancha con la frenión, 23. Ahora dos más uno. Solade ha roto... 80, 73. Roban la cartera a Solade. Se la juega de tres... Triplazo. Impresionante la jugada. 9, 1, 8, 6. Obligadísimo a anotar. Lanzamiento... Uf, madre mía. ¡No, no, no! Gracias por ver el video.